Muy bien y seguimos en vivo desde el canal de Facebook del Correo de Firmat y en este caso en Melincué nuevamente porque ya está finalizando la primera etapa de las excavaciones, de las investigaciones y bueno, estamos con David y Germán que ya estuvimos hablando con ellos nos fueron dando un adelanto la semana pasada, también el martes cuando comenzaron con los trabajos y hoy ya casi finalizando esta primera etapa queremos saber qué se encontró, qué investigaciones estuvieron realizando Bueno, Germán, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, bueno, gracias por estar nuevamente aquí, digamos, cubriendo esta investigación Bueno, sí, es el penúltimo día de esta primera etapa en donde hemos podido cumplir los objetivos propuestos ya que de alguna manera, con el avance de los días, hemos podido de alguna manera entender un poquito más este sitio las distintas estructuras que nos presenta y bueno, sobre todo estamos ahora concentrados en un recinto que como decíamos anteriormente, tenemos una confirmación de que podría haber llegado a ser la iglesia de lo que sería el fuerte y bueno, lo que podemos destacar es que dentro de ella hemos encontrado enterratorios así que bueno, estamos con todo el equipo abocado a eso, de manera muy detallada, registrando todo para luego poder estudiarlo y bueno, obtener más información de ello David, ¿esperaban esto o fue una sorpresa? No, en sí habíamos pensado que había un recinto que en, digamos, las, bueno, en actividades anteriores que habíamos realizado de prospección que llamamos prospección, habíamos localizado algunos puntos, algunos bordes que nos daban entender esa posibilidad como hipótesis y ahora, en el transcurso de esta investigación y de estos días, hemos confirmado esa estructura y no solamente esa estructura, sino la presencia, como decía, en el interior justamente de ese recinto de restos óseos humanos y bueno, eso amplía la perspectiva, entonces lo que estamos desarrollando teniendo esa referencia, ampliando los sectores de prospección y profundizando en otras estructuras que están cercanas o a los alrededores de ese recinto como tomando referencia, ¿no es cierto? A una primera impresión, a primera vista, si se puede decir o no, digamos, ¿qué fecha posiblemente y de qué estaríamos hablando? Bueno, eso es un tema que uno va a ir afinando a partir de la, vamos a ir tomando muestras sabemos igualmente que tenemos unos, un tipo de ladrillo que está vinculado a un periodo como lo habíamos dicho anteriormente, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX que en algunos elementos nos pueden dar un periodo colonial o principio del siglo XIX y, este, pero eso lo vamos a ir a confirmar con las, el análisis laboratorio porque tenemos que empezar a ver, por ejemplo, la composición de las pastas de los ladrillos tenemos que ver que aparecen un tipo de tejas que tendríamos que confirmar si son de ese periodo colonial o posteriores un tamaño de tejas que apareció que es muy interesante, que ustedes han registrado podríamos dar cuenta de eso bueno, son ciertos elementos que, análisis sobre los restos y otra materialidad que empezó a aparecer en los bordes que también empezarían a entender que estamos cerca de ese periodo tenemos que confirmarlo, es como un avance de la propia investigación que vamos a ir como afinando o reafirmando también lo que queremos destacar que la gente que se ha acercado se ha acercado muchísima gente de las localidades vecinas el Hortondo, la Bordeboi, Melincué principalmente han aportado mucha información que para nosotros es clave también porque nos van contando historias sabiendo que este fue parte ya confirmamos que era del club atlético este sector, del Hortondo eso nos permitió también que justamente creo que ustedes como medio es muy interesante aprovecharlos para difundir que si tienen algún tipo de fotografías del lugar cómo estaba compuesto en determinados momentos nos posibiliten juntar información y también empezar a ver distintos momentos de lo que fue este lugar en sus distintos periodos o sea que eso es fundamental y también agradecemos esta posibilidad de difusión porque si bien esto es muy importante a nivel regional creemos que es un elemento que nosotros estamos apostando porque tenga toda una transformación y bueno lo estamos teniendo con el apoyo justamente del presidente comunal de Melincué con la presidenta comunal de Lortondo y con algunos senadores representantes de organismos de la Subsecretaría de Cultura y Desarrollo Social de la provincia eso nos ha permitido que después empezara a dialogar el POS digamos POS en el qué sentido siguiendo con la investigación pero por otro lado pensando en cómo va a ir configurándose un espacio en el cual va a tener trascendencia de cuidado y de preservación entonces eso también hay que pensarlo a largo plazo pero es también corto plazo y por otro lado vamos a seguir investigando y avanzando sobre la investigación Bueno, teníamos por acá atrás la iglesia, lo que sería la iglesia teníamos trabajando en el otro extremo ¿Qué tareas está realizando en ese lugar? porque vemos alguna excavación ¿Qué se espera encontrar? Nosotros lo que estábamos viendo ahí viendo que hay un desnivel del terreno como si fuera una zanja lo que estamos viendo es buscando los sedimentos que son por un lado los que componen el sedimento geológico de este ambiente más otro sedimento que puede ser de relleno y pensando que esos lugares podrían haber sido parte de algún tipo de foso o estructura que esté vinculado a la estructura general de lo que es parte del fuerte pero estamos haciendo ustedes ven que hay una tonalidad diferente de colores de tierra y eso nos permite saber justamente qué estaba pasando ahí y bueno, son trincheras las llamamos esas extensiones de cuadrícula de excavación que son finas pero largas donde hacemos como unos cortes para ver las paredes de cómo se va conformando y se va comportando justamente la estructura sedimentaria de la laguna y en este caso de este sector que posiblemente sea de fuerte Bueno, Germán hablábamos anteriormente también el tema de que toda esta parte había estado bajo agua y se ha podido encontrar esta parte, este territorio ¿Ha estado también protegido? Bueno, claramente por la dinámica de la laguna ha estado bajo agua mucho tiempo y hoy está retirado pero bueno, también los suelos a veces nos ayudan muchísimo en la conservación está claro que de alguna manera la laguna, decimos nosotros también los protegió al estar inundados porque bueno, el resto de uso humano ha perdido parte propia del hueso pero también ha ganado minerales de la laguna y eso hace que realmente con los compañeros que estábamos justo en este sector comentamos eso tiene una conservación un estado de conservación excelente lo cual nos va a permitir también un estudio posterior Bueno, esto también les va a permitir saber edad que han tenido estas personas si eran españoles, si eran locales Vamos a tratar de sacarle la mayor cantidad de información posible obviamente a priori nosotros podemos decir algunas cosas como posible edad de muerte bueno, si ha muerto por algún trauma y demás y después luego con análisis más fino con compañeros que se dedican a eso específicamente en detalle verán los huesos los restos óseos y verán, bueno, si hay algún tipo de enfermedad y demás y luego también apostamos a hacer algún estudio más específico a nivel científico, a nivel genético bueno, para tratar un poco de centrar toda esta historia que realmente, bueno nos parece que es muy interesante para la región y va a tener que aportar muchísimo insistimos, es el final de una primera etapa queda muchísimo por hacer en este sector así que bueno pronto volveremos quizás más días y con un gran equipo a tratar de seguir desentrañando lo que nos dice este lugar bueno, muchísimas gracias por su tiempo en toda esta primera etapa que nos han dado tanto David como Germán muchas gracias a usted y gracias de nuevo por ayudarnos a difundir este trabajo y estas investigaciones gracias buenas tardes buenas tardes